Pienso en ti, solamente en ti mi amor, porque te amo, porque te quiero. Es una inspiración musical, en el estilo del requinto peruano, y nada más y nada menos, con la pislada más bonita. Valentina, de la Cruz, de la Cruz, para la Pachita Marcelere, la familia Veneces, la familia Ventes, la familia Pacheco siempre van a ser la supa, y nos vamos a cantar esta bonita canción, la gente linda, chao, chao. Lo he dado así, con la pislera más bonita. Ahora. Paulinita de mi vida, bonita, sechicero. Oye mi amor, ¿cómo lo creyamos? Me enamoré, me lesioné, de mis ojos y tu serón, sentimiento musical, dice. Pienso en ti, el sueño, cada momento pienso en ti. Cada momento, cada instante, tus ojos y tus labios, cada momento pienso en ti. Cada momento pienso en ti. Guau, me gusta. Es el corazón enamorado. Valentina. Por eso yo te amo. Y yo te quiero mucho, mi amor. Y no pienso dejarte nunca. Así es un amor. Buenas Cusimano, producciones. Y yo un besito de medida, ojitos hechicero. Ojitos azules. Me enamoré, me lesioné, de tus ojos hechicero. Que canten las mujeres y no, ni lo, ni lo. Pienso en ti, el sueño, cada momento pienso en ti. Ay, ay, ay. De tus ojos, de tus labios, cada momento pienso en ti. Cada momento pienso en ti. Valentina. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal éxito? Que ya se la sabe todo el Perú. ¡Ya canta todo el mundo! Estas hermosas canciones. Primicia, primicia. ¡Un y nada más! ¡Los cantamos! ¡Los vecinos! Yo estoy entera de mi amor, porque toda la caramela. Porque tanto sufres mi amor. De tu amor hay tradiciones, de tu amor que esta caramela. ¡Clamadice! Pienso en ti, el sueño, cada momento pienso en ti. De tus ojos, de tus besos, cada momento pienso en ti. Cada momento pienso en ti. ¡Sin llorar, mi hermano! ¡Sin llorar! ¡Hacía en la vida el carajo! ¡Amable Casparia! ¡Ey! Pienso en ti, el sueño, cada momento pienso en ti. ¡Abrácelo, abrácelo, 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 abrácelo! De tus ojos, de tus besos, cada momento pienso en ti. Cada momento pienso en ti. ¡Lo cantamos, por favor, sin llorar! ¡Por favor, sin llorar! ¡Esta canción! ¡Llega el corazón! ¡Así es en la bolsilla, pero sin llorar, carajo, sin llorar! ¡Por eso nunca! ¡Nunca sufras por una mujer! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo fui aquella de mi amor, de tus ojos, de chiquicero! ¡Díselo, chiquita bonita! ¡Cántalo! ¡Me enamoré, me lesione, de tus ojos, de chiquicero! ¡Ahora dice, díselo! ¡Díselo! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Pienso en ti! ¡De tus ojos, de tus labios! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Así, así! ¡Es el corazón enamorado! ¡A veces se pierde el amor! ¡Por qué sufras chiquita! ¡Sí, sí! ¡Pienso en ti! ¡Por qué sueño! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Cántalo, cántalo! ¡De tus besos, de tus ojos! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Cada momento pienso en ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Alguna chiquita! ¡Solo en pasión para... ...para la familia Arriguela! ¡Para Rosa de la Riela! ¡Para Edda! ¡Para Edda! ¡Para Edda! ¡Para la familia Arriguela! ¡Esto sí! Chicas ya no lloren, ya no lloren Yo sé que llegue al corazón, si o no Pero basta de lágrimas Descubriremos Pienso, pienso, pienso en ti Pienso, pienso, pienso en ti Chicas bonitas La familia de Nesca ¡Oh my God! ¡Rico! ¡Báinalo! ¡Lúselo! ¡Báinalo! ¡Lúselo! ¡Eso sí! ¡Aurora! ¡Saltalo! ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltalo, saltalo! ¡Saltando! ¡Saltalo, saltalo! ¡Saltando! ¡Bujeres, buqueres! ¡Arriba! ¡Bujeres, buqueres! ¡Arriba! ¡Bujeres, buqueres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Y encima los varones! ¡Cosfibar a las audiciones! ¡Bonchero, bonchero! ¡Que ya no llore, que ya no llore! ¡Esa chiquita, miren cómo baila! ¡Esa flaquita, miren cómo llosa! ¡Esa chiquita, miren cómo baila! ¡Oye, oye, oye! ¡Dale, dale! ¡Ese coqueteo, ese 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 coqueteo! La familia Pincaia Saru, saru, saru Chiquita bonita Oye Muevete así, muevete así Muevete así, que muevete así Zapatea mi amor, zapatea, zapatea, zapatea Wow Para Machi Mendes Así está Machi Arriba la manita Machi Mendes Salud, salud La familia Mendes Ay, ay, ay Rico Alexito Mendes Ahí estamos, ahí estamos Oye, Will El amoroso Que bonitos señores Y arriba las manos, yo del mundo Yo del mundo, las manitos arriba Bueno, bueno, bueno Que bonita, gracias Mi gente maravillosa Chao, piñaco Feliz grandioso aniversario Que bonita Dale, dale, dale Y ahora, como dice Alza la mano, la mano, la mano, arriba Alza la mano, la mano, arriba Alza la mano, la mano, arriba El cambio, mis amores Y la familia Mendes Y la familia Mendes Ahora, ahora, ahí sí Ey, tú, ponte a tomar Ey, tú, tú, ponte a tomar Ey, tú, ponte a tomar Venga, 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 venga Y ahora, vamos Ja, ja, ja No, 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 no